eso give your side basic eso, muy bien I make you wish to be more fancy I just same step but I do a little cross here cross, and cross eso, cross eso, cross, ajá pa pa ahí está, ajá y un poco de spice ajá allá, ajá allá, ajá 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 anden back to basic eso eso muy bien, guys chino, la música un poquito muy bien, guys eso en cinco minutos en cinco minutos en cinco minutos en cinco minutos we did basic side basic and hook step ok, so you are ready you are ready for the next move ok, mira so let's do again our basic step thank you